muy buenas soy luis fernando mayna y este es mi canal de seguridad trónica y algo más hoy os voy a contar una anécdota que me ha ocurrido hace una hora y media más o menos trata sobre risco la marca de alarmas risco cuál es el problema pues yo digamos mi empresa la empresa donde trabajo instalamos alarma risco igual que parados igual que otras marcas de acuerdo cuál es el problema porque yo normalmente cuando digamos que como la aplicación y risco a los clientes pues sabemos que risco es de las marcas de las pocas marcas que si tú haces petición de imagen en los sensores que tienen fotos que son fotodetectores que mandan imágenes tú puedes hacer una petición de imagen y tú puedes ver a través del del sensor una imagen de lo que están están mirando el detector normalmente lo que hago es porque está conectada alarma a una petición de imágenes que muchas veces falla no siempre lo mismo sería la alarma está conectada por digamos por fibra óptica o si está puesto por el gpr se puede gper seco debido a la cobertura pues tarda más tarda menos muchas veces no manda la foto pero normalmente si se pone por por ip pero en el módulo ip tiene que siempre tiene que llegar a una aceptada más tarda menos pero siempre llega pues normalmente pues le explico al cliente que moviendo con el dedito hacia la hacia la derecha se conecta alarma se desconectada se desconecta alarma de todas formas si queréis que haga un vídeo explicando cómo funciona la aplicación de risco que se llama y risco por favor dejadmelo en los comentarios y yo más o menos explicaré las cosas básicas y digamos alguna anécdota y esas cosas con lo cual por favor dejadmelo en los comentarios prosigamos con él con el vídeo de no nos quiero aburrir mucho pues hacer la petición se desconecta con se desconecta y si salta alarma le salta en el teléfono más o menos lo que hacen la mayoría de las de las aplicaciones del teléfono las mejores otras peores y demás pues esta mañana he estado yo en un cliente que tiene varias varias alarmas que tiene varias viviendas que son para después para alquilar y para que no entre nos ocupa pues se ponen alarmas para que no haya ningún problema pues yo he debido a explicar porque le tiene que dar de alta y demás en la nube de risco pues el instalador le doy de alta al usuario para que él pueda ver las digamos sus alarmas qué es lo que pasa pues estamos comprobando las alarmas y hay una alarma que la tenía conectada vale porque estaba cerrada no había nadie y está está conectada pues le explico el tema de la petición de imagen no vamos a la parte de cámaras y ahí hacemos una petición de cámara petición de imagen más ha dicho que lo que pasa que al momento salta alarma activada del pib en este caso la del salón a los 10 segundos 10 15 segundos le llama automáticamente la central receptor de alarmas o central de monitoreo dependiendo de cómo se llame en cada país pues le llaman de que se ha producido una alarma en el sensor del salón que se estaban allí que si no solamente que estamos aquí mirando con la aplicación estoy con el técnico mirando la aplicación que me está explicando cómo funciona y demás y habrá sido por eso voy a llamar al conserje a ver si alguien ha entrado lo que sea el conserje dicen que el conserje que no que no ha entrado ya que tiene las llaves para entrar porque no tiene nada no ha entrado y que yo esto no lo sabía si está conectada la alarma y haces una petición de imagen automáticamente manda una alarma es decir que hay que tener cuidado si esta alarma está conectada a una central de monitoreo o central receptora de alarmas como se dice aquí en españa que sepáis que va a mandar una alarma y os van a llamar con lo cual si puedes hacer la petición de imagen cuando esté la alarma desconectada mucho mejor para digamos para que lo veáis enseñar a un familiar un amigo cómo funciona la alarma pero si está conectada alarma no lo hagáis porque va a saltar la alarma esto no lo sabía la verdad que nunca nunca había hecho así siempre estaba desconectada lo cual es para que lo sepáis y sobre todo no cometáis el mismo error que he tenido yo que habrá que ha funcionado la central de armas le llamada al momento ha funcionado todo el protocolo perfectamente pero que lo sepáis que en la aplicación y risco si dais la petición de imagen estando conectada la alarma os va a mandar una alarma incluso en la aplicación del cliente también salió alarma activada era solamente esto no es digamos no es muy no ha servido muy largo pero sobre todo que lo sepáis todas las cosas que me venían ocurriendo en mi día a día no os preocupéis que yo voy haciendo grabando vídeos y los voy mandando de todas formas si en la marca risco sabéis algunas cosas que os habían pasado o digamos cosas que teóricamente no no ocurre habitualmente pero que ocurren con mejor el software que te tienes que cambiar de casilla para que lo tome y para poder mandar los datos y demás cualquier curiosidad de la marca risco por favor dejando en los comentarios y seguro que nos vamos a divertir porque hay cosas que conmigo yo todo no lo sé yo trabajo con unas marcas y ya con esta cosa esté como haya ocurrido nunca había ocurrido antes con lo cual por eso lo comparto con vosotros para que sepáis que os puede ocurrir venga muchísimas gracias y y y y y y y y y